Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena llena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largue Te lo doy en efectivo Salud señores Este seré certeza Vamos mi casa